¡Uh! 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 ¡Hola! 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 Hoy... Hoy... Vinimos a comer... A... Vinimos... Venimos a comer un buffet Y ahorita vamos a ir a la tienda Vamos a comprar unas cosas ¡Ay! ¿Por qué no se ve mucho? ¡Está caliente! ¡Dios de mi vida! Está haciendo mucho calor y... Hay días que está lloviendo Y está el crema así como... Frío y otros días está bien soleado Saludos a... Damián Pérez Damián Pérez Mira... Aquí estoy con mi mamá Vamos saliendo del buffet Llenísimas, por cierto Siempre que venimos al buffet Nos llenamos mucho Y ni comen casi Comieron bien poquito Ahora comimos muy poquito Saludos a... Juanito Silvestre ¡Ay! ¿Por qué se mueve? No pasa nada Si se mueve El estabilizador No deja que se esté... Haciendo así Y que se vea así mucho movimiento Y la vez se mueve... Mucho ¿Sabes qué? Saludos desde Texas De Pablo... De Pablo Mar Dice Ángel García Saludos Saludos Saluditos y bendiciones Saluditos y bendiciones ¿Verdad mi amor? Dice... 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 Saludos Ma, ¿por qué tu celular se mira muy oscuro? Y tiene todo el brillo ¿Porque le baja el brillo? No, lo tiene todo ¿Sí? Ni se ve los comentarios mucho No se ve amor Tal vez ya me toque estrenar celular ¿Tú qué piensas de eso? Es que... Ya le bajé Y tenía todo el brillo Pero fíjate se ve muy oscuro ¿En serio? Mira A ver... Ay, disculpa No para mí Te hacen falta los lentes Estoy usando contactos Dice... Jesú Raya Hola, saluditos desde New York Saludos Dice... Luis Reino Saludos a la diva que... Me llamaron Diva ¿Diva? ¿Sí? O estoy viendo mal Diva Es Jenny dijeron Diva ¿No te acuerdas? Que Jenny dijo... Yo soy la diva Uh, pero Jenny no está aquí No... Hoy no la trajimos Hoy se quedó en la casa Está castigada Saludos amiguita Saludos Hola muy bonita Gracias Ahorita vamos a ir a comprar unas... ¿Qué vamos a comprar? Vamos a comprar Unas... Regalos Cosas Porque ya nos vamos para México Sí, ya faltan como dos semanas para irnos para México Entonces vamos a comprar cosas para llevar Porque... Siempre llevamos Y hoy es... Y como me falta poquito Y ya vamos a salir de la escuela también ¿Para quién llevas regalos? A México Para mis primos Para mi abuelita Y para mis tíos Para tus... Tus dos abuelitas Sí Ay... Está bien caliente Dice... Saludos desde Los Ángeles, California Saludos ¿Se habla con...? Dice... Dice... Gracias Saludos Vicky desde Monterrey, Nuevo León Saludos Saludos Ya casi va a ser el cumpleaños de mi papá Entonces... Oh... Tenemos que comprar... Tenemos que comprar cosas Porque... Ya es... ¿Qué? ¿La próxima semana? Miércoles El miércoles Entonces le vamos a comprar algo Le vamos a comprar un chicle ¿No? No... ¿Le vamos a comprar regalo a tu papá? No... No traje mi dinero Ay... ¿Tú nunca traes tu dinero? Mañana Saludos desde Michoacán Saludos Desde Michoacán Michoacán Pues... Tierra Cable Saludos Buenos días Más bien tardes Acá ya son tardes Mami... Aquí son tardes Pero tal vez donde ellos están Es más temprano Por los cambios de horario ¿Sabías? Como ahorita en California es las dos Y en Nueva York ya es más tarde, ¿no? Mmm... O sea, mi amor Tal vez sí ¡Ay! Mucho carro Mucho carro Ay... Tu belleza Hola, ¿cómo están? Hola Hola Vicky es muy tímida cuando está en cámaras Con usted de transmisión en vivo Vicky, salúdame Saludos a Sol Gaitán Hola Vali Hola Pero cuando no está así No se aguanta la risa ¿Tú? ¿Yo? Te pones bien tímida en frente de las cámaras Es que no veo Y cuando estabas bailando En los 15 de Carla Allí alguien dijo Vicky está enojada O Vicky está haciendo mala cara O Vicky no sé qué A ver qué pasó ahí Porque estaba seria Oh... Cuando estaba... Tu papá no... Que estábamos bailando y tu papá fue y no... Y estaba grabando Que me da pena Que le da pena Me da pena cuando me graban Y más cuando es en frente de la gente A ella lo que le da pena Es que ella esté haciendo... Es que la graben en público Oh sí No mi amor Porque... Si te graban como ahorita Que estás tú aquí Que estamos solas No me da pena Aparentemente No te da pena Digo solas Solas aquí las 3 Porque mucha gente te está viendo ahí Pero... No sé por qué te... Por qué te da pena No sé Cuando tenías tu canal en YouTube con Suri No te daba pena Y hablabas, 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 hablabas Y... Sí me daba pena Ay... Pero hablabas mucho, mucho Y ahorita como que... No sé No sé por qué Cuando estás con tus amigas así eres No No sé Con mis amigas no me da pena nada O te da pena porque tus amigas te ven aquí y no te dicen No, ellas no tienen Facebook, no? Ellas no miran eso Facebook Ok Por eso ¿Y te cuentas? Mande ¿Qué quieres hacer ahora que vas a México? Quiero ir a la playa Nos vamos a ir a Playa Azul ¿Pues quieres ir a la playa? Como... Playa Azul es una playa Pero en Playa Azul solo hay playa Y yo quiero como que hagan muchas actividades Ay, Cancún ya Ya fuimos a Cancún dos veces seguiditas A mí me gusta mucho Cancún O... A Puerto... Puerto Vallarta Ahí no hemos ido, podemos ir a Puerto Vallarta Quiero... O a Bahamas ¿Sabes dónde queda eso? O podemos ir a Los Cabos Pero yo quiero ir a la playa No sé por qué, pero sí Hola, como... Hola, hermosa, saludos, saludos Te voy a llevar a Iztapa Nos queda bien cerquita ¿Tú no? Pues... O en Iztapa, sí En Iztapa también puedes subirte a... Ay, ¿cómo se llama? Cuando nos... Cuando fuimos a Mazatlán Y nos caímos todos dentro del... De... Es como un... Una banana A eso ¿Te acuerdas? Que el... Que nos... Ay, este carro viene... ¿A dónde vamos? Ay, me ponen de nervios estos carros ¿A dónde vamos? Vamos aquí a... Vamos a ir a la Burlington Vamos a ir a... Pues no sé, a ver qué vemos Ay, yo quiero ir a la Walmart ¿A qué? Pero... Pues sí... Ay... Ve, se mueve mucho No pasa nada Porque se mueve mucho Pero esto no permite que haga esto Saludos, Vali, saludos Vali, Vali Hola... Saludos a Carlos Valázquez ¿A Carlos qué? Valázquez ¿Valázquez o Velázquez? ¿Valázquez? ¿Valázquez? Ok Saludos a Victoria Caritina Qué bonitos sueños tienes Gracias Caritina, ¿tú vas? Sí Que vayamos a Mazatlán, dicen Ay, también deberíamos para ir a visitar a mi abuelita A mis tíos Mi mamá tiene familia en Mazatlán Bueno Por eso Usted está mi abuelita Que también es tu abuelita Tu bisabuela Sí, por ejemplo Saludos desde Paso, Ruflis, California Saludos Saludos a Luis Tamaulipas 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 Por hermosa saludos desde Oregon de Hernández Omar Saludos Saludos Hermosa, gracias Dice, saludos a Doña Pati Vamos, saluditos Saluditos, gracias Gracias Y acá atrás está Suri Y allá atrás Tenemos las cajas De ropa Que tenemos que ir a entregar y vamos Oye, y si compramos cosas Oye, y si compramos cosas ¿Dónde vamos a recibir si traemos las cajas ahí? Buena pregunta Y luego tienes que ir todavía a la Walmart No sé, tiene razón Tiene razón Dice Tierra Carly Saludos a tu mami ¿Saludos a la mami? Saludos desde Atlanta ¿Qué es ese? El G y la A Yo, yo Saludos hasta New York Saludos Saludos para mí Lindo Michoacán Desde Nueva York También quiero ir a ¿Cómo se llama? A Nueva York No, a Nueva York No, a Nueva York De México La Ciudad de México ¿Yo quiero ir a la Ciudad de México? Sí Dice Gigi Calderón Saludos a Suri y Mom Dice, dice Carlitos Dice que saludos a su mamá Ahí, léelo Mmm No sé si ¿Dónde? Bueno, léelo aquí Saludos a mi mami Consuelo Apoyar Que es muy fan tuya Saludos a la mamá de Carlitos Que se llama Consuelo Apolinar Y gracias por ver mis videos Saludos Hola, saludos desde Xalapa ¿Sí se dice? Xalapa Xalapa Saludos Hola, saludos desde Guatemala Saludos Saludos a Atlanta, Georgia Saludos para Omar Omar Gerardo de Omar Gerardo ¿Cómo? Vayan a Puerto Escondido, Oaxaca ¿Dónde es eso? Oaxaca, estaría bueno ¿Puerto Escondido? Yo nunca he escuchado de ahí Hola Hola Saludos a Mateo Balasco Hola, ¿cómo estás? Bien Es lo que leí Hola, ¿cómo estás? Beto Ventura Bien, gracias Bien, gracias Saludos para la familia Plancarte y Doña Patti Plancarte y Vicky y Azuri Saludos 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 Se llama... Madrid Carcho Vamos Así se llama Esto es hermoso Gracias Hola, saludos desde Guatemala de Andy López Saludos Saludos desde la ciudad de Valencia Saludos a gente desde... Aquí Desde aquí Vicky Vicky Plancarte, tengo una pregunta para ti y tu hermana A ver, ¿cuál pregunta? Dice... Hola, hola de Ramón Pérez Saludos Saludos desde Chiapas Saludos Hola, mandame saludos hasta Querétaro de Emanuel Arreola Saludos Hola de Vanessa Guerrero, saludos Saludos desde Los Ángeles, California Saludos para Marcial Pérez Saludos Saludos Esto es el segundo Saludos Saludos Formos Saludos Vamos Toma Vamos a comprar unas cosas Y listo Ay no puedo ver los comentarios Por el sol El sol está bien fuerte ¿Qué cosas vamos a comprar? No sabemos pero vamos a ver A ver que se nos pega ¿no? Sí ¿Cómo dice uno esa palabra? A ver que se nos pega ¿Por qué dicen así? Ay Ay aquí no está tan caliente Hola saludos desde Cameronia ¿Y ustedes desde dónde nos saluda? Desde Utah Estoy haciendo mucha calor Dice Isuria es bien seria ¿Verdad Vicky? Oh sí Que eres muy seria ¿Verdad Vicky? Que eres muy seria Antonio García dice saludos ¿Qué bonita se le ven esos lentes a tu hermano a Vicky? Oye mi amor Llévatelos para Oye sí Para ahora que baja Que vamos a ir Mami There's music Pero lo abres muñeca A ver Mira Mira Y la ves se mueve mucho Que no pasa nada Dice Hola de Malvin Ramírez Saludos Se mueve mucho esto Saludos desde Saludos Tan hermosa Muy linda Gracias 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 Gracias